Vamos a hablar de las emisiones de dióxido de carbono, las cuales alcanzaron un récord histórico en el último año, en el 2021, cosa que no es positiva. Así que, para contar de qué se trata, porque si no frase suelta es bastante complicado, las emisiones globales de dióxido de carbono generadas por el sector energético alcanzaron el nivel más alto de la historia en 2021, una evolución atribuida a la recuperación de la economía tras el impacto de la pandemia de coronavirus. Esto lo informó la Agencia Internacional de la Energía, AIE. Durante 2021, las emisiones repuntaron un 6% y alcanzaron las 36.300 millones de toneladas generadas, de acuerdo con el informe publicado por la agencia de noticia Europa Press. A su vez, estas emisiones se debieron al aumento del uso de la energía térmica y, por su parte, el incremento de las emisiones de dióxido de carbono durante el 2021 en más de 2.000 millones de toneladas, supone el mayor incremento en la historia en un año en términos absolutos, situándose por encima del 2020. En tanto, la AIE, es decir, la Agencia Internacional de Energía, señaló que la recuperación de la demanda energética a lo largo del 2021 se produjo en un contexto de meteorología y condiciones del mercado energético adversas, lo que trajo aparejado un notable repunte de los precios del gas natural. Esta situación provocó una mayor quema de carbón, a pesar de que la generación de energías renovables registradas también experimentó el mayor crecimiento histórico. Las cifras de emisiones globales de dióxido de carbono son calculadas por la AIE de manera detallada región por región, de acuerdo con los datos nacionales oficiales y los informes energéticos, económicos y meteorológicos disponibles públicamente. Estos datos también se combinan con las estimaciones de emisión de metano que el organismo público hace un mes, junto con las estimaciones de óxido nitroso y emisiones de dióxido de carbono, todas relacionadas con la quema. De esta forma, los números muestran que la recuperación económica, después de la crisis causada por el coronavirus, no fue sostenible, tal y como el director ejecutivo de la IEA, Fahit Virol, pidió durante las primeras etapas pandémicas en 2020. Por su parte, la AIE subrayó que el mundo debe garantizar que el incremento de emisiones en 2021 fuera excepcional y que una transición energética acelerada contribuye a la seguridad energética mundial y reduce los precios de la energía para los consumidores. En concreto, el carbón representó en torno al 40% del crecimiento de las emisiones energéticas globales en 2021, alcanzando su máximo histórico en 15.300 millones de toneladas. Por otro lado, las emisiones de dióxido de carbono del gas natural también aumentaron, superando los niveles previos en 2019, hasta las 7.500 millones de toneladas. En cuanto a las emisiones provenientes del petróleo, permanecieron significativamente más bajas que los niveles prepandemia, con 10.700 millones de toneladas, a causa de la recuperación limitada de la actividad del transporte durante 2021. A su vez, la producción eólica y solar fotovoltaica también aumentó sus niveles. Por último, el informe atribuyó en buena medida el repunte de las emisiones globales de dióxido de carbono, por encima de los noveles prepandémicos, al país de China, donde aumentaron en 750 millones de toneladas de 2019 a 2021. Tremendo que siga siendo noticia el aumento de la contaminación cuando sabemos que es algo primordial que cambiemos el camino. Es algo que venimos hablando, que ya tenemos, creo que son 10 años, una cosa así, para... Sí, sí, para llegar al proceso de no retorno, entre capillas. No sé si se hizo las palabras, pero sí. Sí, sí, pero es un concepto similar a eso. Y que siga siendo noticia. Y me pasó también de pensarlo hoy, de... Iba llegando hacia un kiosco cuando veo que había una... Hoy en la tarde. Y veo a una persona que... Bueno, estaba abriendo un atado de cigarrillos y sacó así el nylon y tiró el papel. Y tiró el papel al piso, el nylon de arriba, digamos, al piso. Sí. Y estando a literalmente un metro de un tacho de basura enorme. Claro. No le importó nada. Extremadamente falta de voluntad. Claro. Bueno, yo venía con una cosa, qué sé yo. Agarré el papel y me lo metí en el bolsillo. Y me quedé pensando en eso, tipo, que una persona que tira el coso, otra, ¿cómo meterte el bolsillo? ¿Cómo haces el cambio? Y mientras venía caminando por la calle, venía viniendo la cantidad de basura que había tirada. Y, por ejemplo, que yo había una bolsa de nylon que se ve que había comprado helado, y había con cucharitas de plástico, y las cucharitas todas esparramadas en la calle. Y yo decía, tipo, yo con mi papelito hago el cambio con un papelito con la cantidad de papeles y de cosas que conocí en la calle. Que es tremendo porque también, o sea, incluso viendo... Yo, cuando salí a la mañana, veía... Estaba... Esta mañana, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Pero salía y estaban pasando los barrenderos por la puerta de mi casa. O sea, era el mismo lugar que estaban barriendo, estaban limpiados, obviamente estaban juntando toda la basura que había. Y en dos días, en un día, en lo que sea, otra vez, estaba todo lleno, en todas las cuadras hay basura en las calles. Si uno lo sale y lo mira. Por más que el equipo de limpieza de la municipalidad haga su trabajo. Claro, sí, sí, por supuesto. Pero una cosa es que vos me digas, bueno, sí, sí, hay hojas. No sé, algo que uno no tiró uno, que sepas que pasen y barren. Pero otra cosa es... Sí, sí, pero digo, la cantidad de basura que va a parar en la calle directamente... Por eso, pero es como... Ay, bueno, salgo de un comercio y tiro los papeles de lo que me acabo de comer porque, total, alguien lo barre. Es tu responsabilidad después. Si de casualidad sigue en la vereda o en la calle cuando vos estás barriendo, buenísimo y... Buenísimo en el sentido de que no va a quedar tirado, pero no es su tarea, es la tuya hacerte cargo de ese papel. No, no, y aparte también, eso también lo vemos. Creo que si caminamos por las veredas de la ciudad, aunque sea una chapita de una gaseosa, una bolsita, un coso, siempre algo hay, porque también, o sea, los barreros van barriendo las calles, o sea, sobre las veredas no... Eso es responsabilidad del frentista, digamos, de mantener la limpieza. Pero ver que... Pensar también que en todos los lugares del mundo, a todos los lugares del océano, han llegado los microplásticos, microplásticos, que la contaminación sigue y se expande, que encontraron restos de microplásticos en la fosa de las Marianas. Sí, sí, que es como... El lugar más profundo del mundo. Ya llegó a todos lados, tal cual. Es tremendo. Esperemos que la conciencia ambiental siga creciendo y que todos miremos un poco más hacia... Apuntemos a poner nuestro granito de arena. Sí, sí, es un compromiso de todos y, por supuesto, que estados y grandes industrias tienen la mayor responsabilidad. Sí, sí, porque los que más contaminan, claramente, no somos nosotros con nuestros papelitos, sino que son las empresas que vuelcan sus desechos tóxicos hacia los ríos, por ejemplo. Un pueblo que fue noticia también en un fin de semana que directamente fumigaban arriba del pueblo. Ya no siquiera arriba de la cosecha. Pasaba el avión y tiraba. Sí, sí, está lleno de casos donde después las poblaciones tienen, no sé, ciertas enfermedades puntuales que todos tienen la misma, la misma zona de fumigación de tal producto y es como, che, los estás envenenando. Sí.